Seguimos en Rango Vip, verdadero en Pronta Platencia, recuerden nuestra guía de comunicación, el WhatsApp 221-558-2118, 221-558-2118, arroba Rango Vip en nuestro Instagram, y Rango Vip Art, arroba gmail.com en nuestro email. Estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Curso, director de revistas de arte, el revista de libro de rock y de cine, realmente una persona muy talentosa, que nos va a contar un poco sobre qué es esto de We Are One, el Global Film Festival, un festival de cine que juntó a muchos festivales juntos. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Están Francisco Alconada y Gustavo? Hola Francisco y Gustavo, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la convocatoria. Por favor, gracias a vos por recibirnos. Contámosle un poco, ¿qué es el We Are One, el Global Film Festival? Mirá, les cuento, el Global One Film Festival es una propuesta que fue lanzada con motivo de la emergencia sanitaria mundial de público conocimiento, que fue lanzada por el Festival de Tribeca, de New York, y que estuvo activa desde el viernes 29 de mayo hasta el pasado 7 de junio, y que se pudo ver en vivo a través de la señal de YouTube. Vos sabés que me interesa contar, para quienes no conozcan, de qué trata el Festival de Cine de Tribeca, que fue creado en el año 2002 por el productor cinematográfico Jane Rosenthal y también por Robert De Niro, ¿sí? El reconocido actor. Y vos sabés que la misión principal del Tribeca, si vos recordás, estamos hablando año 2002, que Estados Unidos se estaba reponiendo del ataque a las Torres Gemelas, entonces, en ese momento, la misión principal fue facilitar a la comunidad fílmica internacional que habitaba en una ciudad tan cosmopolita como New York, muy profusa, en cuanto al medio audiovisual, y al público en general, de poder experimentar el cine en la experiencia del festival, o sea, tengamos en cuenta New York como un importante centro fílmico, ¿sí? Y que cuánto contribuyó el Tribeca en la recuperación a largo plazo de esta zona tan afectada. Bueno, fíjate vos qué paralelismo de la historia, de la vida, que casi dos décadas después, bueno, en pos de conmemorar también un sector cultural sumamente devastado y lo afectado que ha estado todo el área de Manhattan por el tema de la pandemia, bueno, surge desde el corazón de New York estos diez días de celebración, ¿no? En medio de tanta incertidumbre. O sea, que estaban preparados porque, de alguna manera, no era algo nuevo para ellos esta virtualidad. No, me refiero a que la primera intención del Tribeca fue presencial. Lo que me resulta poderosamente llamativo es que, en aquel momento, bueno, el episodio de terrorismo que todos conocemos que había devastado New York, y hoy, casi veinte años después, también, desde la devastación total, ese poder de superación. Pero no, no, la implementación virtual es absolutamente por primera vez, y tiene motivo en que casi un total de veinticinco festivales en todo el mundo, grandes citas, como por ejemplo Cannes, Berlín, Venecia, el Sundance, el Festival de Toronto, el Festival de San Sebastián, fueron todos suspendidos por la pandemia, entonces fueron congregados allí. Y si querés te puedo comentar acerca de una serie de números que nos deja este festival. Mira, hubo en total 30 estrenos online, que incluyó 23 largometrajes de ficción, 13 estrenos mundiales, 8 documentales, más de 70 cortometrajes, y lo más interesante de todo, en lo personal, me resultó esta serie de colección de charlas virtuales, viste que están tan de moda las masterclass. Bueno, lo interesante es que cada organización de cada festival llevó algunas personalidades preponderantes de la cinematografía mundial, como por ejemplo, te puedo mencionar a Francis Ford Coppola y a Steven Soderberg, que vos sabés que se juntaron para charlar y para presentar The Final Cut, que es la tercera versión que vamos a conocer de Apocalipsis Now, que fue la histórica película bélica de Coppola. De Coppola. Que como olvidarse de la canción de The Ors, el final. Bien, bien, claro, claro, inolvidable, inolvidable banda sonora. Y bueno, vos sabés que estamos hablando, le contamos a los oyentes, una película que se estrenó en el año 79, y después tuvo su versión Redux en el año 2001, con una cantidad de metraje que había quedado fuera, que lo editó la productora, y ahora finalmente es la famosa Director's Cut, la versión del director, que cuenta todavía con más material fílmico que había quedado inédito. Así que esta fue la carta de presentación para que dos grosos de la industria como Coppola y Soderberg conversaran. Pero no solo ellos, también, por ejemplo, una personalidad tan eminente del cine contemporáneo como Bong Joon-ho, que se consagró con Parásitos hace poquito en la entrega de los Oscars, estuvo Guillermo del Toro, estuvo Jane Campion, Claire Dennis, como dos estandartes del cine femenino, estuvo John Waters...